Hay privados de libertad que por alguna patología se encuentran o después de alguna cirugía o por alguna patología fallecen en el hospital. Por muerte natural tenemos tres y otros tres que se encuentran en investigación. El primer hecho violento ocurrió el 13 de febrero cuando un privado de libertad dijo que se defendió de un intento de violación, quitando la vida a su compañero de celda. El segundo caso corresponde del 21 de febrero cuando dos reclusos aparecieron sin vida por un supuesto doble suicidio. De este pasado lunes se tiene un fallecido que según informe del director departamental del régimen penitenciario de La Paz el deceso sería por causas naturales, además de otro reo que se encuentra herido a causa de una pelea. Ambos hechos continúan en etapa de investigación. El privado de libertad que falleció a la hora del llamado de lista, él estaba en el llamado de la lista, simplemente hizo referencia que se encontraba con Mareos. De ese modo es que se lo lleva al área de sanidad en observación. Pero una familiar del reo que se encuentra en sanidad denunciaba que ambos privados de libertad fueron golpeados. Les han dado una paliza en el cual están involucradas muchas personas, que yo tengo los nombres, inclusive el delegado general del penal, que le dicen el Kiwi, lastimosamente el nombre no sé, los cerraron la sección de Guanay y los pegaron. Los botaron cuando ya estaban botando sangre por la boca ellos. Temo por la vida de la persona que está en la sanidad. Ante estos hechos, dentro de cárceles, la jurista Paola Barriga denunciaba que no existe seguridad para los privados de libertad. Estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, la cual cuenta con dos ambientes, uno que es el ambiente cerrado y el otro el abierto, pero que no se están cumpliendo con las medidas de seguridad ni con los protocolos descritos. Por su parte, el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que continúan los trabajos de resguardo de reos para evitar este tipo de hechos. Vamos a continuar todavía trabajando en algunos planes para seguir resguardando a los privados de libertad. Creemos que estos planes que estamos de contingencia, que estamos implementando, están dando resultados. Por seguridad no podemos dar detalles de los planes que estamos realizando, pero tengan la plena seguridad que las autoridades que estamos como responsables del trabajo y cuidado de los privados de libertad y de los centros penitenciarios, estamos implementando mejores medidas para resguardar mejor cada día los centros penitenciarios.